La Casa Nacional del Bicentenario La Casa Nacional del Bicentenario, 200 años de historia bajo un mismo techo. Un lugar para vivir el pasado, reflexionar y proyectar un mejor futuro para todos los argentinos. De la mano de fotografías, pinturas y obras audiovisuales, esta casa propone recorrer el largo sendero de la historia argentina, estimulando los sentidos de la visión y el oído. Solo basta con recorrer la casa para sentir como el pasado nos aborda, dejando una huella que nos hace sentir el patriotismo de un pueblo que por dos siglos buscó y luchó por su lugar en el mundo. ¿Qué pensás que siente la gente que no conoce la historia y que se enfrenta con algo como esto? ¿Por qué me agradece? Flashea. Yo flasheo viendo la muestra. Por más que tengo recorrido de cosas que todavía no terminé de ver y detalles que voy descubriendo. Flashea también por un montón de frases que descubrió el equipo que produjo la exposición de heroínas de nuestra historia, que realmente fueron muy pants. Digo, minas que en 1850 se enfrentaban contra la iglesia y hablaban contra el patrimonio y decía esto, ¿por qué tiene que ser cosa de Dios? Si yo me quiero separar, me separo igual. Y vos decís, bueno, hoy en día es algo común. Decís, bueno, me separo y listo. En 1850 ibas a la horca por poco. Esta casa nacional del Bicentenario nació siendo dos hoteles mellizos que se hicieron para acoger a todos los que vinieron a ensamblar el edificio de obras sanitarias, el que está en Córdoba y Ayacucho. Me conocí si me hubiera roto algo adentro. Que yo no sé si tiene arreglo. Doscientos años pasaron de la revolución que le dio vida a una nación. Y es el turno de los argentinos para reflexionar sobre todo lo que vivimos como un país, para que el legado y visión de nuestros antepasados siga guiando el destino de estas tierras. Y es el turno de los argentinos para reflexionar sobre todo lo que vivimos como un país.